Música Continuamos con más de Notivision en la revista y viera la combinación de aromas que hay aquí la receta Diego por un lado y por aquí pues el aroma del mejor café del mundo que es el por supuesto que el que se produce en nuestra región y es que ya pues prácticamente un mes estamos para celebrar la quinta edición de la Expo Café Tarbazú y tenemos aquí casa llena el día de hoy, felices de compartir con todos ustedes don Andrés Piedra, Fernando Portugués, Eileen Tukeri, María Fernanda Solís bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos apoyo que brinda el municipio, ustedes como alcaldía y demás tomaron el proyecto de otra administración, se consolida y hoy es un proyecto de Tarbazú sin embargo se integra a toda la región de Los Santos que eso es lo bonito y motivante siempre hablamos de que un y todos los tres cantones juntos y creo que la Expo se ha encargado de eso lo que tratamos es que sea una expo del pueblo y para el pueblo de la gente de la zona de Los Santos pero ya queremos ir más allá yo creo que ha sido todo un éxito y este año lo que queremos es proyectarla más a lo que es la zona de Los Santos proyectarla a que llegue a ser la Expo Café de Costa Rica ya en su y por qué no a nivel internacional y eso lo debemos, bueno y nos inspira el apoyo que tenemos con Copedota con Copeterrasú y otros entes, vamos muy bien Perfecto, Eileen cuéntenos las fechas para este año y que vamos a encontrar también como novedad siempre esperamos algo nuevo y esta muestra de productos que tenemos acá increíble desde bisutería, quién imaginaba, verdad, andar ahí un granito de café tan representativo y diferentes ya sus productos que han desarrollado emprendedores de nuestro región Así es, las fechas 13, 14 y 15 de marzo justamente en el parque central, verdad, de Tarrasú y lo hacemos ahí porque en realidad ahí sabemos que es una zona, un lugar que nos reúne a todos beneficiamos también al comercio, verdad, que está a nuestro lado entonces yo creo que el propósito de estas expos se cumplen, verdad, se cumplen porque también le abrimos oportunidades a todos los destinos turísticos que también hay en la zona y creo que ahí vamos ahora a apuntalar, verdad, para que realmente los que lleguen a visitarnos también vengan y se queden, pero no solamente vengan en esas fechas de la Expo sino que nos visiten, por qué no, todo el año, verdad, y no sé, teniendo experiencias como un tour de café, caminar por nuestros senderos también, hay tantas cosas hermosas nosotros hemos estado muy sorprendidos realmente con la cantidad de personas que nos han llamado que han venido a nuestras reuniones porque quieren participar, son más, cada vez son más y también traen productos muy innovadores, ahora sé que también Fer les va a contar un poco, verdad esa programación que hay de parte de Copetaro Azul, pero bueno, el que quiera venir puede llevarse desde sí artesanías o accesorios, verdad, que aprovechan muy bien nuestro granito de oro desde golosinas, repostería, comida tradicional de la zona, productos para belleza tantas cosas que en realidad uno quisiera tenerlas todas, verdad, en nuestra Expo y lo mejor es que el costo de ellas también es muy accesible para el que quiera venir y comprar y dar un obsequio, estamos que a punto de celebrar, bueno, estamos en el mes del amor y la amistad entonces, qué bonito poder decirles que en la Expo van a encontrar artículos como estos, verdad y de repente llevarse el contacto también de esos emprendedores para después hacerles el pedido Perfecto, Fernanda, pues cuéntenos de estas actividades porque este año, como decíamos año especial para las cooperativas en el caso de Copetaro Azul 300 mil fanegas que se celebraron el martes anterior 60 aniversario, pues sigue siendo historia y brindando desarrollo para nuestra región así que cuéntenos también cómo lo van a celebrar de una manera especial este año en la Expo Café Taro Azul Claro que sí, José, bueno, nosotros este año queremos tener una participación más amplia en la Expo Café con diferentes actividades, actividades que demuestren más la cultura del café más las tendencias del café, que la gente venga y se eduque un poco más sobre el café de nuestra zona y bueno, vamos a tener una gama de actividades, vamos a tener al Icafé, también va a estar con nosotros dentro de nuestro stand con algunas actividades, vamos a, bueno, van a tener la oportunidad todos los que nos visiten de presenciar una catación de café de comunidades es la caracterización del café de las diferentes comunidades de la zona de Los Santos entonces está bastante interesante clases de cocina con aricafé, muy importante, verdad, el aprovechamiento de los subproductos show de infusiones con bandolas, tours de café, entonces vamos a tener una gama de actividades y esperamos que todos los que vengan a la Expo nos puedan visitar, verdad, totalmente gratuitas y este, realmente como este es un año muy especial para Copeta Razum en su 60 aniversario y celebrando también los hechos de las 300 mil fanegas queremos hacer una invitación extensiva para que visiten y apoyen al productor apoyen la zona, apoyen la cultura del café, apoyen a nuestros productoras, verdad y que se vengan a llevar una imagen muy bonita de la zona de Los Santos excelente, que bonito también el tema de los tours y la catación porque muchas veces son actividades que la gente que nos visita las quiere y también en la parte de catación mucha gente también no conocemos que eso existe en café, nos asombra mucho como hay personas especializadas que determinan características, sabores de una taza de café entonces creo que eso también va a ser muy aprovechado por los visitantes de la Expo Claro que sí, vamos a tener especialistas, verdad, haciendo este tipo de actividades entonces va a estar muy interesante y todos aquellos que vengan con la idea de buscar algo novedoso, algo diferente en la Expo pues podrán visitar nuestro stand, así que bienvenidos desde ya Perfecto, y así como Copeta Razum, Copeta también tendrá presencia importante en la Expo Café de Tarra Azum y además Andrés nos dice que para las personas que reporten sintonía, es así Así es, sí, quedan un regalío, una regalía a la gente premiemos a la gente desde ya, antojémonos con buen café Claro Y por supuesto, reserva especial Ok, entonces tienen que enviar un mensaje con su nombre completo al WhatsApp del canal 8304-9393 y pues participan al final del programa Haremos la Rifa de este pues rico café, reserva especial de Copeta Así que aquí lo van a tener para que lo vayan a retirar Claro, aquí los esperamos Andrés, pues cuéntanos, en el caso de Copedota, este año que nos traen a la Expo Café Tarra Azum El año pasado fue el que vimos ahí en Lan Cruces, verdad, que llamó mucho la atención la leyenda Entonces Los emblemas Los emblemas de Copedota, sí Pues cuéntanos para este año también, en su 60 aniversario, cómo se preparan Sí, sí, primero que todo, nosotros nos sentimos muy felices de formar parte de esta organización tan importante de celebrarle al Grano de Oro, que es nuestro producto estrella acá en la región Copedota se siente muy feliz de formar parte de esto y por supuesto en este año en especial que estamos cumpliendo nuestro 60 aniversario, hacerle honor a esas 900 familias productoras asociadas a Copedota que día a día trabajan fuertemente, entonces queremos demostrar eso en esta Expo Café Queremos transmitirle a todas las personas que nos visiten, tanto nacionales e internacionales porque sabemos que vienen muchas personas de otros países a la Expo Café Tarra Azul Queremos demostrarle ese poquito, o acercarlos un poquito al trabajo que realiza cada una de esas 900 familias que trabajan todos los días con este Grano de Oro Nosotros vamos a estar trabajando en nuestro stand con catación, show de barismo vamos a tener uno el sábado, uno el domingo con los muchachos que de hecho hoy presentaron ustedes una nota acá que este sábado estarán en el Campeonato Nacional de Barismo ellos estarán representando a Copedota, eso es este sábado pero ellos mismos estarán sábado y domingo haciendo shows, demostración de barismo en nuestro stand, también de catación, tendremos algunos actos culturales y lo que queremos es, como siempre Copedota se ha caracterizado por esa educación en temas de barismo, de catación, venimos trabajando con especialistas del café queremos demostrarle eso también a la gente que nos visita que de la cultura cafetalera, qué café, cómo distinguir un buen café de un café que no es tan bueno qué café se puede utilizar, para cuál o tal método eso es lo que queremos representar en nuestro stand y por supuesto que reitero, primero muy felices de estar formando parte de esta organización Perfecto, bueno, antes de ese mensaje final quiero mostrarles algunos de los productos que hay por acá por ejemplo, esto que es, como un ponche de café ahí lo tenemos en imágenes, una crema de café producido 100% acá con café de Tarrasú Rubén Darío por acá, gracias Andrés, la bisutería y lo que les decía, vean cómo los granitos de café esto es de artesanía de los santos los entrevistamos el sábado de allá en Santa María que estaban ellos y nos decían que el granito de café le da un tratamiento especial para que el grano se conserve entonces vean qué bonito detalle que pueden llegar acá pues ya dar el emprendimiento y llevar el café de Tarrasú pues de muchas formas y estos chocolates me llaman la atención Eileen, cuéntenos Ah, esos chocolates chocolates riquísimos porque en realidad son con sabor a café, ¿verdad? llenos de cafecito también aportados justamente por Doña Erika, ¿verdad? del beneficio Rubén Darío es una familia lindísima, ¿verdad? que se ha unido mucho para emprender de una forma muy diferente y con un testimonio muy interesante Perfecto, y por supuesto que los cafés de Copedota son varias presentaciones, Andrés, ¿verdad? de Copedota Sí, tenemos tenemos cinco presentaciones el café Quetzal, el consumo nacional, el clásico el reserva especial que es el que estamos rifando y ojalá mucha gente esté reportando sintonía el Dota Fresh, que es este rojo que podemos ver ahí que es un tueste medio, el Hermosa, que es un tueste claro y el Dota Tarrasú, que es un tueste oscuro pero es la misma calidad, esa es nuestra familia Gourmet Perfecto, entonces 8304-9393 es el número para que reporten sintonía Don Fernando, es la invitación final para todos que nos acompañen Sí, muchas gracias José muchas gracias a los compañeros por exponer de tan buena manera ¿verdad? se les admira y se les aprecia desde temprano andan en diferentes medios nacionales exponiendo la temática los invitamos a todos vengan a una expo diferente este año tenemos quisimos darle una temática va dedicada a la mujer el rol que la mujer ha tenido en la cultura y en la actividad del café los estamos esperando 13, 14, 15 de marzo quedan cordialmente invitados y cerramos con Aileen ese mensaje Bueno, contarles antes es que yo estoy muy emocionada ¿ustedes también? Claro Bueno, entonces estamos así con los brazos abiertos definitivamente esperando nada más recibir a nuestros visitantes y motivo también ¿verdad? a todas nuestras familias de la zona para que podamos realmente hacer agradable esa fiesta que sea en familia que tengamos también todas las la seguridad ¿verdad? todas las medidas necesarias también que se damos espacios por ejemplo de parqueos más bien a nuestros visitantes y que la atención sea siempre así de calidad tal cual es la zona entonces bienvenidos y no se pierdan esta quinta edición que va a estar excelente genial muchas gracias por acompañarnos y pues estaremos acá durante las próximas semanas también brindando detalles ahí para ir recordando también y que lo tengamos fresco porque como usted decía es nuestra casa se convierte en la casa de muchos visitantes y seamos ese espacio si tenemos vivimos cerquita dejamos el carro en la casa guardado y vamos caminando sí, sí entonces está la invitación hecha para todos ustedes gracias por acompañarnos gracias a ustedes y vamos a la pausa comercial y vamos a conocer un emprendimiento muy bonito que nace ya en la cima de Dota es un lugar tan bello con ese clima también tan fresco tan agradable pero decidieron emprender y hoy nos traen una serie de productos que también les vamos a mostrar así que vamos a la pausa y ya volvemos